Se ha transformado en el nuevo paseo de los chilenos. Los chilenos antiguamente íbamos todos a una plaza, a caminar por la avenida principal de una ciudad. Hoy día muchos van a un mall a pasear. Pues resulta que de ser un espacio seguro, tranquilo, con facilidades, con entretención, han ido en aumento los asaltos a los malls. Ayer lo vimos en La Pumán, que la semana pasada y anterior lo veíamos en otro centro comercial. Cada vez son más recurrentes los asaltos. ¿Hay medidas de seguridad? ¿Puedo tener yo cuidado para cuidar a mi entorno, a mi familia? Pongan atención al siguiente informe en el que damos cuenta del aumento de asaltos en mall, aquí en la capital. Con esta imagen despertaban los vecinos de Las Condes, uno de los principales centros comerciales de la comuna. El mall Apumán, que había sido asaltado por 10 sujetos durante la madrugada. Tenían todo fríamente calculado. Llegaron en tres vehículos. Los vehículos atravesaron uno de ellos en Avenida Manquehue para impedir el actuar de la policía. Tres vehículos, entre ellos el que está aquí a mi espalda, un Hyundai i30 que tiene encargo vigente por robo. Y otros dos vehículos, una camioneta tipo SUV, marca Mercedes-Benz, y un automóvil sedán color rojo que se estaciona frente a la óptica. Bastaron solo dos minutos para que se llevaran todo. Rompieron la mampara de ópticas Chilling. Se llevaron cerca de 700 lentes de sol, un avalúo de 35 millones de pesos. Se llevaron alrededor, estamos recién calculando, estamos haciendo un inventario de la mercadería sustraída, y calculamos unos 700 lentes de sol. Porque se limitaron a llevar mercadería que son lentes de sol, que son vendibles y fáciles de vender en este minuto en el mercado. Pero la ambición fue más. No contentos con el millonario Motín, rompieron una segunda mampara para ingresar al centro comercial y robar una relojería. De los 10, nunca más se supo. Atrás quedaron los lanzazos robos en lugar habitado, los típicos portonazos, el delito de moda, los robos a centros comerciales, poco importa la presencia de clientes. El día de shopping se puede transformar en una pesadilla. La verdad es que los domingos, cada cierto tiempo roban acá en el mall. Como vecina le puedo decir. Todos los negocios deberían estar previstos de seguridad, porque si no ocurren este tipo de cosas. Lo único que le falta sería que colocara un cierre perimetral nomás, pero con reja gruesa. Los delincuentes evolucionaron sin duda, ahora estudian cada traco, identifican debilidades como en el Apumanque. Los locales exteriores no contaban con barreras metálicas. Es mejor y más bonito una mampara de vidrio y no una reja probablemente tal, pero no están los tiempos para dejar el mampara de vidrio sola. Obviamente que el delincuente está dando vueltas en la zona, está mirando, está observando dónde es más fácil para robar y también arrancar, porque obviamente que el delincuente si se le traba la salida, obviamente que no va a poder cometer su ilícito y va a ser detenido. La lista de atracos durante este último tiempo es larga. Uno de los más recordados, el asalto al distrito de lujo en Mall Park Arauco. Oye, llámenle a Carabineros luego. Está me atracando mucho. Llámenle a Carabineros pronto. 26 de octubre, Tienda Gucci. Ocho sujetos con overoles y armas de fuego entran intimidando a clientes y trabajadores. Venían por las carteras. Vieron en dos autos de alta gama. Escape que movilizó a Carabineros, que terminó la persecución en la comuna de Lo Espejo, con siete delincuentes detenidos. 6 de octubre, Mall Casa Costanera, comuna de Vitacura. Diez delincuentes entraban a la tienda Mac Online. El motín, una bolsa repleta de celulares. A punta de pistola amenazaron a clientes y trabajadores. Está al nivel de violencia. Los delincuentes están dispuestos a todo. Francisco Manríquez sufrió las consecuencias cumpliendo su labor como guardia. Fue asesinado por un grupo de delincuentes que intentaron robar un cajero en el Parque Arauco en 2016. Centros comerciales apetecidos objetivos de los delincuentes que cada vez más agresivos irrumpen sin importar las consecuencias. Es increíble, ¿eh? Se acerca la Navidad y es como que el delito se va de shopping. Se va al molde a comprar. Hay que comprar, a buscar lo que quieren. Ayer lo veíamos ahí en Manquegua, en Apoquindo, lo hemos visto en tantos centros comerciales. Inspector, ¿es recurrente que en estas fechas aumente de esta manera los asaltos a malls? Sí, nos acercamos a Navidad y a Yonuevo y van a ser mucho más recurrentes todavía. Pero yo le veo una dificultad policial, fíjate, a este cuento. A ver. Dos, dos en realidad. La primera es que los turboasaltos, es decir, la turda que asalta, se está volviendo una muy buena moda. Porque es la misma técnica de las bandadas de pájaros que usted ve defendiéndose del halcón que viene y a la postra agarra uno solo entre todos y no puede agarrar del grupo completo. Turboasaltos. ¿No es cierto? Es la misma técnica, ¿verdad? Es la misma. Entonces creo que eso los protege. Y más encima se sienten doblemente protegidos por el hecho real de que a la policía le cuesta mucho actuar dentro de un centro comercial. Porque cualquier acción que haga la policía en uso de sus armas, por ejemplo, puede tener una consecuencia desastrosa. Y la policía va a ser apabullada a nivel nacional. No le quepa la menor duda. Y eso los delincuentes lo saben. Lo sabe el delincuente. Lo sabe. Y creo que esos dos factores hacen que estos centros comerciales sean un buen objetivo. Y si le sumas a eso, que más encima, mi querida Connie, te encuentras con muchos elementos que robar. Claro. De muy buen costo o de alto valor, como en el caso de los lentes, de las relojerías, de las joyas, obviamente que es rentable desde el punto de vista delectual. ¿Sabes qué? Tiene toda la razón lo que está diciendo, porque el otro día... Gracias por encontrarme la razón. No, es que me hace mucho sentido, claro. Ellos saben que la policía está un poco atada de manos adentro de los malls. Es que el otro día, la semana pasada, tuve que ir a cambiar la pila de este reloj a un mall acá en Santiago. Es que me impresionó. No, tuve que entrar a tres lugares distintos. Como ellos mismos, entonces, han tomado medidas para evitar este tipo de robos. Entonces, eran joyería, relojería. Tocáis el timbre, ya no podías entrar. Antiguamente uno entraba a la relojería, así como si entrais a una tienda de zapato. A una farmacia, claro. No, ahora en todas tienes que tocar el timbre. Y tienen doble puerta. Claro. Doble puerta. Entonces, oye, y puertas, pero así de gruesas. Se abría una, pasabas, una vez que ya estabas en el cubículo, ahí se cerraba la primera puerta. ¿Qué hay encerrada? Encerrada. Y ahí recién el guardia que tienen adentro, porque todas las joyerías hoy día en los malls están con guardia adentro. O sea, no el guardia del mall, adentro de la tienda. Y ahí, una vez que tú ya estabas y que se había encerrado la puerta posterior, te abrían la siguiente para entrar a la relojera. ¿Qué hacen ahí cuando tú estás en ese espacio encerrado? Te miran la pinta, ¿o no? No, no, no. Lo que tiene por objeto es disuadir la escapada. Sabe que cualquier delincuente que cometa un delito adentro, entre comillas, va a tener un tiempo, un intermedio que va a quedar encerrado entre estas dos puertas. Claro. Y tiene la posibilidad de bloquearte en las dos puertas y tú quedas ahí atrapado. Salvo que tengáis personal suficiente para que te abra la primera y la segunda puerta, que vayan más delincuentes. Claro. Oye, y en todos, uno o dos guardias. Dos guardias. Entonces, me llamó mucho la atención. Entonces, claro, tiene que ver que carabineros muchas veces no pueden hacer mucho. No van a disparar al aire. No pueden hacerlo. Entonces, y lo hemos visto cómo salen arrancando en los malls. En todos los malls acá, en el sector oriente, al menos. Es muy fácil el turboasalto. Muy fácil. Es fácil. Y lleva una logística que es temeraria. Porque fíjate que dentro de la logística, como son tantos, debe repartirse la ganancia. Por ejemplo, en este último mall fue alrededor de 30 millones. Sí. Los 30 millones repartidos, ¿entre cuántos? 10 al menos. 10 al menos. Entonces, es una cantidad menor para lo que ellos quisieran ganar. ¿Y qué significa eso? Que necesita hacer dos o tres asaltos más para hacerlo lucrativo. Y la logística que conlleva desde el punto de vista electoral es interesante. Porque son personas que, de partida, tienen que tener portonazos detrás para robar los vehículos de los cuales van a perpetrar los delitos. Ahí tienen otro delito que es tan grave o peor que ese, ¿verdad? Y que está asociado al segundo delito. ¿Pero sabe qué, inspector? Y enseguida la recetación de especies, que es otro factor. Eso. Yo creo que muchas veces están encargados, ¿o no? Este tipo de robos. Porque, no sé, la semana, hace un par de semanas atrás, en un mall, el mall del lujo, o sea, en el distrito del lujo, entraron a robar a una tienda que se robaron como en dos minutos, no sé cuántas carteras que costaban como dos millones de pesos cada una. Pero el delincuente, ¿qué hace con esa cartera? ¿Sabe a quién se la tiene que ofrecer, verdad? O sea, ¿van muchas veces encargados a tal tienda? Claro. Y tienen a los... La recepción de especies en Chile ha dejado de ser importante, para mi gusto. O sea, la policía no persigue con las mismas ganas que antes al que recepciona una especie robada. Al receptador. Muy modesta. Y es toda una fase del delito digno de pesquisar. Porque son especialistas en eso, pues, Claudio. Sí. Especialistas en eso. Tiene razón, mi querido inspector, porque... ¿Se acuerdan cuando en la comuna de Santiago comenzaron a atacar a la gente que le compraba a la gente que estaba en el ambulante? Que comenzaron a sancionarlo. Sí, en Providencia. Claro. Y lo que falta acá es una difusión respecto a las personas que cometen el delito de receptación, porque la receptación tiene una penalidad muy baja asociada. Claro. Entonces, si no hubiesen compradores para esas especies, al parecer, por lo menos robadas, no habría mercado y eliminaríamos la delincuencia. Pero como la pena es tan baja... Es como que consumas droga. Si no consumas droga, no vas a tener al que te lo pegue. Exactamente. Entonces, tal vez... Y eso es lo que siempre hablamos, que una modificación legal, por lo menos desde el punto de vista de la penalidad o desde el punto de vista de la teoría delictiva, es que podríamos atacar este tipo de consumidor final, por llamarlo de alguna manera, para disuadir al delincuente de la comisión de este tipo de delitos. Que es súper importante. Ojo, el otro día está una comía, no me acuerdo dónde, con unos abogados que se dedican al tema de defensa de supermercados y de mall. Y me comentaban que lo que pasa es que lo que decía Vallejo, el mall tiene muchas características que lo hacen ser un lugar ideal para el robo. Primero, los sistemas de seguridad son, la verdad, bastante escuálidos, porque la seguridad de mall no es una seguridad armada, no es una seguridad muy bien entrenada, y más encima los guardias están orientados más que nada a la protección del consumidor, del cliente, que al cliente no le pase nada, que se roben lo que se tengan que robar. Entonces eso lo sabe el delincuente. El delincuente llega, revienta una vitina, salen corriendo, y lo que tiene que hacer el guardia es preocuparse a la gente. ¡Róbanse todos! Además es tremendo, y uno ve que hay una desigualdad muy grande entre los guardias y quienes asaltan. Pero obvio. Quienes asaltan están dispuestos a matar. Obvio. O sea, ocurrió, y lo veíamos, incluso no lo mostremos de nuevo, pero unos tipos que estaban tratando de hacer volar un cajero, llegaron los guardias, los guardias llegaron con una manguera a presión, con agua. A veces con los extintores de la pierna. Y los tipos armados disparaban de vuelta, y al final hicieron volar el cajero. Entonces, aquí está desnivelada la cancha, los guardias no tienen ni una posibilidad, por ende yo comprendo que, según lo que yo he reporteado, que la instrucción a los guardias es que no pase nada a las personas. Exacto. Pero que si se tienen que llevar algo, que se lo lleven, que hay seguros de por medio, que después se arreglará eso. Pero la vida de los guardias, o de la vida de las personas, es algo que no tiene precio. Yo creo que se va a ir solucionando similar a como ha sido en otros países. Que se han dado cuenta de que la clave está en los buenos operativos candados. ¿Candados? ¿A ver qué es eso? Cantados, cantados. Encerrar el círculo en el entorno, no en lo inmediato, sino en lo que siga a lo inmediato, para que el delincuente no pueda evadir, no pueda correr, no pueda salir de ahí. Y en ese sentido yo creo que Carabineros nos va a dar una sorpresa. Porque está siendo tan metódico esto de los robos, que ya es presumible pensar dónde va a ocurrir el próximo. Y ahí está la inteligencia policial. A ver. Porque si sabemos dónde va a ocurrir, o con qué curiosidad ocurre un delito similar, usted puede establecer un buen plan candado, para que la persona a las cinco cuadras ya no pueda seguir, porque va a tener un vehículo policial que lo va a detener. Un poco lo que pasó. Fuera del lugar. Un poco lo que pasó con las carteras. Cuando robaron las carteras en la tienda de lujo. Esa es la que yo estaba diciendo. Pero los tipos se fueron y los pillaron después del túnel, el sangre del toro. Y imagínate que se vaya a una balacera dentro de un mall. Claro. No, no puede. Es fatal. No podía hacerlo. Bueno, por lo mismo carabinero no puede estar adentro de un mall. O sea, puede pasearse. Imagínate un muerto y que esa bala venga a carabinero y venga adentro de un mall. No, que la escuta. Se punta en la carabinero. Es buen punto lo que dice el inspector. El carabinero, la atribución del carabinero es de la puerta del mall hacia afuera. El mall es un recinto privado. Es un recinto privado que debiese contar con guardias. Y los guardias cuentan con el indicativo que dice Claudio. Efectivamente. Claro. Ese guardia está bien obstinado. Instruido. Usted no se meta. No se meta. Solamente observe, protege a la gente. Pero no peleen con ellos. El que lo hace, lo hace por su cuenta. Y ha habido consecuencias desastrosas cuando ha ocurrido. Pero el delincuente sabe que es muy raro que un guardia le vaya a poner resistencia. Pero han habido, lamentablemente, fallecidos al interior de un mall. Verdaderos héroes. En atracos y con balaceras de por medio. Y es súper terrible vivirla. Porque te queda expuesto, en definitiva, gente que piensa que vas a hacer una compra de forma segura. Que vas a hacer con los niños. O que vas puntualmente a hacer un trámite. Y si ahora en el mall, el mall tiene de todo. Tiene banco, tiene... La otra vez piensas en la basta. ¿La basta? ¿La basta? O sea, el mall tiene todo ahora. Y la gente va, estaciona y hace el trámite. Y no necesariamente va a comprar ropa. O va a comprar tecnología. O va a comprar tecnología.